Mi trabajo en el ámbito del diseño siempre ha tenido una relación bastante importante con todo lo que es crear narrativa dentro del plano de la escenografía, del interiorismo y del diseño del producto, que combinó completamente con todo lo que es mi trabajo artístico. O sea que siempre ha habido un plano bastante entre arte y diseño en todo lo que yo realizo desde hace pues ya casi 25 años. El diseño a día de hoy lo único que puede hacer es hacer que la vida sea mejor, que todo el mundo viva de una forma un poquito más ordenada, más organizada. O sea, creo que el diseño también nos da alegrías, nos da narrativa, nos da emociones. Al final es una herramienta para la sociedad, pero cada día también es más artístico, por eso otorga más emociones. El diseño es más arte hoy que nunca. La gente se ha culturizado muchísimo en cuanto a lo que significa el diseño, lo importante que es para sus vidas. A día de hoy no hay nadie que no vaya a un restaurante que esté diseñado como Dios manda, o no hay nadie que no aprecie una bonita casa con un interiorismo bello para hacer que su vida sea mejor. Es decir, ahora sí que realmente vivimos con esa cultura del diseño, la gente lo aprecia de verdad, lo comenta y lo disfruta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!